¿Qué es el trigo? Bueno, el trigo se está cosechando en Córdoba en un año en el que se ha visualizado el récord de área sembrada para nuestra provincia con un poquito más de 1,6 millones de hectáreas sembradas, valor que mencioné en este almuerzo de vinculación al 13 de diciembre que es provisorio ya que estamos finalizando la clasificación con imágenes satelitales y es probable que puede incluso notarse algún incremento respecto de estas proyecciones que hasta el momento tenemos. Bueno, un avance de cosecha que está en torno al 75% en la provincia de Córdoba donde falta cosechar lo que está en el sur, que viene mostrando rendimientos más o menos dentro de lo promedio un poco parecidos a los de la campaña anterior, en torno a los 28 quintales por hectárea que producirían algo así como unos 4 o 4,5 millones de toneladas cosechables en Córdoba. ¿Que no es malo ese número? No, no es malo para nada, pensemos de que Córdoba en alguna época ha tenido solamente unas 300.000 hectáreas sembradas hoy 1,4 millones de hectáreas, 1,6 perdón, es todo un récord para la producción triguera. Bien, pasemos al garbanzo con algunos problemas. El garbanzo con varios problemas, primero acusando una caída prácticamente del 50% en el área sembrada respecto del ciclo anterior a causa de distintos factores que tienen que ver por un lado con la cuestión sanitaria, por el otro lado con la cuestión climática, heladas que han ido afectando a la producción garbanzera y por si fuera poco cuestiones de precios internacionales que el productor ha recibido un fuerte golpe en ese sentido y que ha hecho que limitara el área a sembrar en esta campaña. Así que un volumen proyectado muy inferior para garbanzo en esta campaña, no solo por el área sino también por el rendimiento que se estaría cosechando. Falta aproximadamente cosechar un 30-35% del garbanzo. Ya no se puede hacer más nada, hay que esperarlo. Hay que seguir viendo cómo estos rendimientos se configuran. Hoy están estimados en 13 quintales por hectárea, es un valor bastante bajo y a causa de una razón diferente a la de los años previos. Los años previos han sido enfermedades, han sido heladas. Este año ha sido básicamente la aparición de una nueva plaga, una mosquita que ha minado los rendimientos a partir de la deposición de huevos adentro de los tallos, que ha limitado la posibilidad de convertir esas hojas en rendimiento en grano. Maíz y soja también se encuentran en plena ventana de siembra, con un ritmo más ralentizado respecto de un año normal, a causa de las lluvias primaverales que tardaron más este año en presentarse. Así que venimos avanzando con la siembra lentamente, en torno al 60%, más o menos para ambos cultivos, y esperando que pronto pueda cerrarse la ventana de siembra para las dos oleaginosas, digamos, maní y soja. Lo que está sembrado está en un estado muy temprano de su evolución, de su desarrollo. Hasta el momento se encuentra en buen estado general. Los pronósticos no nos hablan de que deberíamos tener o esperar volúmenes de precipitaciones mayor a un año normal, así que estamos ahí con lo justo en la evolución del estado general de los cultivos de verano. En el periodo más delicado, nosotros lo llamamos R1 en maíz, que es aparición de las espigas, de los estigmas. Esto normalmente se da en nuestra zona en este mes de diciembre, pero este año, a causa del retraso en la siembra, este momento crítico se va a estar dando en la primera quincena del mes de enero, o últimos días del mes de enero, según la fecha de siembra de cada lote. No solo está atento a la posibilidad de lluvias con frecuencias altas, sino que también tiene que estar muy atento a la aparición y al control de estas plagas que potencian su acción cuando los cultivos se ven debilitados justamente por falta de agua. ¡Gracias! ¡Gracias!